¿Qué sabes de la serpiente? Pertenece a la estirpe de los gigantes, está enroscada alrededor del mundo y se muerde la cola. Exageraciones. No sé, a mí me ha parecido enorme. Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal. Soy Sol González y hoy vengo para empezar fuerte este 2022 con uno de los lanzamientos más esperados este principio de año y probablemente uno de los más esperados del mes de enero para los jugadores de PC que es la versión para ordenador de Ghost of War del Ghost of War que salió en 2018 para PlayStation 4 de uno de los juegos más importantes de la ya pasada generación que significó el retorno de uno de los personajes más queridos por los aficionados a PlayStation y bueno, ahora llega a PC siguiendo la línea de Sony que últimamente está sacando varios de los juegos viejos de PlayStation 4 en PC y durante este vídeo vais a poder ver, valga la redundancia, cómo se ve Ghost of War en PC a 4K y en Ultra y os voy a ir contando un poco pues su rendimiento, las opciones que tiene y otros aspectos a nivel técnico. De hecho, antes de empezar quiero remarcar un par de puntos. El primero es que, como he dicho, me voy a centrar en el aspecto técnico para conocer mecánicas jugables, temas de historia y demás. Tenéis nuestro análisis original en este mismo canal de YouTube y lo segundo que es que evidentemente para grabar el gameplay he bloqueado la tasa de imágenes por segundo a 60 FPS pero hablaré de rendimiento y de lo que he obtenido también cuando no bloqueaba la tasa de FPS y cuando podía jugar con libertad pero para grabar el gameplay es mejor tener la tasa de FPS bloqueada en 60 para que no haya problemas y para que haya una mejor calidad de imagen. Dicho esto, venga, vamos al lío y os voy a contar lo que me ha parecido esta conversión, este port de World of War de PS4 ahora en PC. Voy a empezar por lo básico que es que toda adaptación de un videojuego a PC que se precie debe tener varias opciones técnicas ya que precisamente una de las grandes bazas que tenemos los peceros de Pro como me considero yo con respecto a las consolas es esa libertad para poder escoger cómo queremos disfrutar de la experiencia, esa polivalencia que nos permite jugar en ordenadores más modestos o en equipos de la NASA capaces de mover cualquier cosa o de elegir la resolución a la que queremos jugar o la tasa de imágenes por segundo que queremos alcanzar. En este sentido, este gozo de jugar está bastante bien servido ya que me ha permitido elegir entre un buen abanico de opciones gráficas que podéis ver ahora mismo en pantalla algo menos que en las de Days Gone para PC que es la adaptación anterior de un juego de Sony a este formato pero más que suficientes para este tipo de juego aunque he echado de menos la posibilidad de modificar el FOV más aún si tengo en cuenta la compatibilidad del juego ahora con monitores ultra panorámicos. Algo interesante que ofrecen cada vez más juegos para PC y que también está presente en esta adaptación de God of War es que mientras se van seleccionando las diferentes opciones gráficas como los reflejos aparece una imagen en la parte de abajo que nos permite previsualizar cómo afecta cada opción al título a nivel gráfico como estáis viendo ahora mismo en pantalla. Además, también se ofrece la posibilidad de jugar con los gráficos originales de la versión de PlayStation 4, mejoras en ciertos aspectos técnicos como reflejos o sombras de alta resolución, desbloquear la tasa de FPS y os hablé de ello anteriormente o tener soporte para pantallas ultra panorámicas que seguro que será muy bien recibido por todos aquellos que tengáis este tipo de monitores en vuestro PC. Un punto que quiero destacar en cuanto a las bondades de la versión para ordenador es que se incluyen NVIDIA DLSS y AMD FSR dos tecnologías de suavizado y rescalado de texturas que permiten mejorar el rendimiento del juego en los ordenadores. Además, también se incorpora la tecnología NVIDIA Reflex que reduce la latencia lo que permite disfrutar del menor tiempo de respuesta desde que pulsamos un botón del mando o el ratón hasta que reaccione al personaje que es Kratos en este caso en God of War. Pasando ya al kit de la cuestión, al meollo del asunto God of War me ha demostrado tener un buen trabajo detrás a la hora de realizar esta adaptación para PC ofreciendo un buen rendimiento en todo momento sin tirones, tiring y sin boost o fallos reseñables más allá de algunas animaciones menores como algunos movimientos de vegetación y alguna cinemática que parecen sufrir un poco con tasas más allá de los 60 FPS ya que las cinemáticas se han adaptado a 4K y 60 frames por segundo pero evidentemente ha habido momentos en los que he jugado con los FPS desbloqueados para ver hasta dónde podía llegar el juego. Centrándome en la prueba técnica yo he probado God of War para PC en un equipo con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080T junto a un procesador Intel i9-11900K 64 GB de memoria RAM DDR4 el juego instalado en una unidad SSD NVMe y Windows 11 y he obtenido una tasa de unos 85 FPS de media jugando a 4K con gráficos en ultra y utilizando las tecnologías NVIDIA DLSS en modo calidad y NVIDIA Reflex en activado más mejora para mejorar la respuesta todo ello sin tirones y sin caídas bruscas en ningún momento menos aún cuando fijé la tasa de FPS a 60 para capturar este gameplay que estáis viendo ahora en cuanto a los tiempos de carga estoy también bastante satisfecho al iniciar la partida o cuando pulsaba continuar cuando abría por primera vez el juego el tiempo de carga es de unos 15 segundos mientras que cuando moría o reaparecía en el último punto de control disponible el tiempo de carga era de algo menos de 2 segundos eso sí, tenéis que tener en cuenta que estos tiempos de carga pueden variar dependiendo de la unidad de almacenamiento que tengáis si tenéis una SSD NVMe, una SSD SATA 3 o un disco duro mecánico de los de toda la vida otro punto que siempre me gusta repasar en los análisis de PORS para PC es cómo se adapta el juego al teclado y al ratón en el caso de World War los controles predefinidos se me han hecho algo extraños en ocasiones sobre todo a la hora de combatir aunque por suerte se pueden cambiar a nuestro gusto y necesidades por lo que no hay ningún problema como tampoco lo hay con la reacción del ratón a la hora de mover la cámara o de apuntar recogiendo a la perfección los movimientos de este periférico pese a todo esto y a pesar de que soy un fiel defensor de jugar con teclado y ratón a la mayoría de los juegos que hay en el mercado en el caso de World War por sus mecánicas es una de esas excepciones en las que yo recomiendo jugar con mando porque me parece más disfrutable además se puede jugar con cualquier mando compatible con PC tanto de playstation como de xbox como de cualquier otra marca para finalizar este análisis World War llega a ordenador con una buena adaptación que me ha dejado muy satisfecho y que me permite disfrutar de uno de los mejores juegos de los últimos años en PC contando con mejores gráficas en las sombras o en los reflejos un rendimiento muy estable al menos en mi equipo sin apenas fallos y bien optimizado tecnologías muy útiles como NVIDIA DLSS NVIDIA Reflex o AMD FSR y un buen abanico de opciones de personalización técnica y de controles que permiten disfrutar por primera vez en ordenador de las épicas aventuras de Kratos y por supuesto el chico muchas gracias por ver este vídeo amigos de Vandal si os ha gustado ya sabéis dadle a like suscribíos activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis a jugar sin parar un saludo a todos chao chao amigos creo que lo tienes por fin se acabó gracias gracias gracias